Según el diccionario, basura es todo resto o desecho de un producto material que ya cumplió su función original y descartamos por no encontrarle un valor. Pero, ¿es esto realmente así? ¿Todo lo que tiramos realmente ya no tiene utilidad? Mucho de lo que arrojamos a la basura puede volver a usarse. Algunos residuos pueden reciclarse para volver a insertarse en el circuito productivo. Otros pueden reutilizarse y tener un segundo uso. Y otros, como los residuos orgánicos, pueden compostarse para generar compost. Y esto último es muy importante, ya que cerca del 50% de los residuos hogareños que generamos son orgánicos que pueden ser compostados. ¿Qué es el compost? El compost es el producto del compostaje. Un proceso biológico donde los microorganismos del suelo, en presencia de aire y humedad, degradan la materia orgánica para transformarla en un abono natural que mejora las condiciones de la tierra, aportando nutrientes esenciales para que las plantas crezcan sanas y fuertes. ¿Y en qué nos beneficia hacer compost? Compostar los residuos orgánicos en el hogar representa un abono. No solo porque fabricamos nuestros propios fertilizantes y abonos para huerta y plata en el jardín, sino porque cada vez que generamos menos basura, estamos llevando menos huertas a la calle y ahorramos espacio en los rellenos sanitarios. Al ser menos la basura que ingresa todos los días, son menos también los dolores y gases que se emanan al aire que respiramos. Al mismo tiempo, reducimos las posibilidades de contaminación de acuíferos y ríos por un manejo deficiente de lexiliados. El compostaje favorece los ciclos naturales de recirculación de materia y energía, maximizando el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Podemos usarlo directo en las macetas, jardín, huerta o venderlo como mejorador de suelo o incluso compartirlo con quienes lo necesitan. Mejora la estructura y vida del suelo, aumenta sus nutrientes disponibles, genera una mejor aireación y aumenta su capacidad para retener agua. Ahora que sabes para qué sirven los residuos orgánicos, ¿qué pensás hacer? Si querés aprender más sobre cómo compostar los residuos orgánicos, descargate el manual de compostaje domiciliario desde este link.